Poemia de París Alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado En donde en un desván Con traje de cancan posabas para mí Y yo con devoción pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer Y siempre sin dormir La boemia, la boemia Era el amor, felicidad La boemia, la boemia Era una flor de nuestra edad Debajo de un quinquet La mesa del café feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar, correr y pasear Alegres por París La boemia, la boemia La boemia, la boemia Yo junto a ti triunfar podré Teníamos salud, sonrisa y juventud La boemia, la boemia La boemia, la boemia La boemia, la boemia Era mirar y amanecer La boemia, la boemia La boemia Era soñar con un querer Hoy regrese a París Cruce su niebla gris Lo encontré cambiando Las lilas Las lilas ya no están Ni suben al despañoradas de pasión Soñando como ayer Ronde por mi taller Mas ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar Abajo un café bar Y arriba una pensión La boemia, la boemia Que yo viví Su luz perdió La boemia, la boemia Era una flor Y al fin murió Y al fin murió Y al fin murió